Madre de mi madre Siembras en mi alma Universo de sol, torrentoso verdor Y me morí ardiendo en sangre y caña Universo de sol, torrentoso verdor Y me morí ardiendo en sangre y caña Siento que te llevo sobre mi guitarra Tu tonada ancestral me gobierna la voz Más allá de todas las distancias Y voy galopando en mi canción Trepado a una ilusión cumpliendo mi destino Y soy un pedacito de voz Siempre nombrándote por todos los caminos Tierra caliente y bella Mi patria querida Tocomán Tucumano errante Tierra caliente Tan lejos del pago Cada cosa en su hogar Lleva tu identidad Todo tiene acento provinciano Tierra caliente 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 Amén.